Bueno, muchas gracias Alicia por lo que nos has dicho y lo que nos has sugerido. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre el tema del odio. Porque yo me pregunto, bueno, ¿y para qué esta película? O sea, ¿para qué todo este esfuerzo de toda esta escena después del preludio que decía Malena, toda esta puesta en la escena intensa, brutal del odio? ¿Tiene algún sentido? ¿Sirve para algo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que es muy importante el asunto del odio. O sea, creo que de alguna manera, y te quiero preguntar sobre esto, creo que el odio mantiene el vínculo con el objeto. Es decir, mantiene el vínculo con la madre a través del odio. Pero a través de esta expresión del odio, yo creo que hay alguna elaboración y una situación melancólica de esta hija que es muy importante. Que es muy importante. Y creo que tal vez esa carta final, te quiero preguntar un poco sobre eso, en la que hay una reconciliación después de toda esta puesta en escena tan impresionante. Hay una cierta reconciliación que tal vez pueda permitir que la relación entre ellas pueda ser diferente. Te quería preguntar sobre esto, porque me acuerdo que en un trabajo que tú hiciste sobre la relación madre-hija, tú planteabas una pregunta. ¿Basta con lo que dice Freud en relación con que la separación de la madre y la hija se hace a través del odio? ¿Basta con el odio o con le falta algo al asunto del odio? El odio no basta para separar realmente y falta un nuevo acto ahí para que realmente pueda haber una nueva vida para esta hija. Bueno, que sería poder atravesar el eduario edípico y poder estar ahí. Creo que ella no encuentra ese puerto. Sí, lo que pasa es que ahí en Freud el odio es estructural, es necesario, es vital, no tiene que ver con la libido. Es decir que, y además, no solamente en la relación madre-hija, para poder despegarse debe haber un acto violento, violento, agresivo, defensivo, para poder ser y para poder tener. En este caso, es la existencia de la hija. O eres tú o soy yo. Es decir, eso especular que existe, sirve en ese momento como un odio estructurante. Y además dice que este odio se va a desplazar en otras figuras. Es decir, que no se acaba ahí. Que la mujer la va a llevar al primer marido, dice Freud. El primer marido de él, el primer matrimonio de cada mujer va a ser un reconocimiento de esta relación madre-hija. Y que recién a partir de, bueno, esto es una cuestión, es decir, o lo va a establecer con un hijo. Es decir, el odio con un hijo. Es decir, ¿cómo se va a ir reproduciendo lo que dice que es un odio? Lo que pasa es que hay que diferenciar este odio, relación, vincular, especular, viada, funcional, de un odio triangular. Que ya sería el odio y ahí habría unas identificaciones más estructurantes. Pero creo que en este caso hay una falla cuando habla de la estructuración más primaria de esta niña, ¿no? Esa mirada de la niña en el espejo. Y ahí esa mirada que no tiene como un vacío. Es decir, que incluso, yo no sé si ver más de yo, los textos rocianos, ¿verdad? No he encontrado, ¿eh? No he encontrado, pero me imagino que he encontrado más la línea existencialista de, existencialista de, bueno, me parece que me voy, pero digamos que en el sentido de esto yo te quería aclarar. Lo que pasa, que yo creo que ahí es necesario pasar más un poco de la teorización del odio este que tiene que ver más con la líbido que dice Freud y que sí a mí me convence con lo que dice Melanie Klein de la pulsión de muerte. Es decir, que esa que lleva a la destrucción de los vínculos con la pulsión de muerte, ¿no? Que sería más devastadora. Bueno, no sé si he contestado, pero va una línea por ahí. Bueno, Alicia, también te agradezco el trabajo posterior a la visión de la película que hemos tenido porque me ha parecido muy bonito, muy tierno, muy entrañable lo que tú has presentado. Yo solamente es una brevísima puntualización respecto a... Berman podía haber puesto el papel de la madre, de Charlotte, en un artista de cualquier tipo de arte. Claro que podría haber sido una actriz famosa que viene a ver a su hija, podría haber sido una pintora, yo qué sé, podría... Pero me parece que no es casualidad que como se está abordando el tema de las relaciones madre-hija, la maternidad en última instancia, ella se dedica a la música. Me ha hecho vos recordar cuántas veces hemos oído al doctor Rayo cuando nos ha hablado de la música. La música es lo primero que cualquier ser humano oye, porque la carencia de los latidos del corazón de la madre para el feto es una música. Es el primero de los sentidos que cualquier ser humano, digamos, pone en acción antes de ver, antes del tacto, antes del gusto. Antes de todo está la música, están los latidos del cuerpo de la madre. Y me parece que, por eso digo que me parece que es escogido, no sé si Berman conocería estas... Claro, supongo que no, pero debe ser algo que está ahí como muy arraigado. Y ella, Charlotte, como dice en una escena, los críticos dicen de mí que soy la que con más calidez interpreta a tales y cuales autores. Y la que emite es capaz de emitir las notas más cálidas. Claro, todo eso en la música. Ella es muy cálida como una intérprete musical. No lo puede ser, no lo ha podido ser en su función materna para sus hijas. Sí, sí, sí. Tiene una connotación para nosotros, psicoanalistas, lo que implica el lenguaje vincular con el bebé y la música y todo esto. Ahora les cuento de Berman, porque se me ocurrió a partir de lo que tú me dices. Es decir, me he acordado de dos cosas, estoy aquí pensando. De dos cosas de la historia de Berman, porque una es la música, en lugar de la música que él, cuando acompañaba a su padre, porque vosotros sabéis que su padre era un pastor luterano, y él tenía que ir a acompañarlo a muchos de sus oficios. Y en esos oficios, él se nutrió de toda una serie de música, por eso es muy exquisito, y muy de la intelectualidad sueca, así en ese sentido, donde él conectó con la música del primer momento. Pero hay un recuerdo, yo me puse a ver la historia de él. Hay un recuerdo impresionante, él dijo, de su propia, cuando él nació. Estoy pensando en esto de la interrupción y todos los hijos que tenía. Pero pareciera que cuando nació, la madre tenía una gripe increíble, y dijeron de él que iba a morir. Así que no daban por nada por este bebé. O sea que la abuela lo recogió a los cuatro días y lo llevó, creo que nació en Lupsala, bueno, a un pueblo donde estaba la abuela materna. ¿Cómo? Lupsala, nació. Y que al llevarlo a buscar a alguien que lo amamantara, porque lo separaron inmediatamente de la madre. O sea que ahí también, yo pienso que el vínculo madre-hijo, pero puede ser, acá me estaba diciendo un espectador que ha estado, que la película, yo no me acuerdo, de la última película, Sarabando, ¿no? Claro, sí, sí. Que es la relación madre-hijo, ¿no? Pero bueno, asocio a esto, un poco traerle que pensaban que se iba a morir, ya le quedaban hasta la estraumación, y duró hasta los 89 años, o sea que bastante vivió. Y durante el viaje la abuela le dio galletas. O sea que vivió durante un cólico hasta los cuatro o cinco años, pero el chico sumamente enfermísimo. Nadie daba, digamos, un duro para la vida. Pero en ese sentido, la que la amamantó parece que fue, estoy asociando un poco para ver cuáles son sus intereses, porque tiene una percepción de esa relación, ¿no? De la más, del interior, digamos, que él produce así. Bueno, esta es una anécdota, ¿no? Pero, digamos, de su formación musical es muy extensa, y no ha faltado en ninguna otra película, ¿no? Este es el cuento. Gracias. Gracias.